Hola, mi nombre es Carola Tapia y soy matrona de CESFAM Maipo y hoy les voy a hablar de la lactancia materna. Es el mejor alimento que nosotros podemos darles a nuestros bebés. La Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud de Chile recomiendan que la lactancia materna sea exclusiva hasta los 6 meses y que se extienda por lo menos hasta los 2 años complementada con los alimentos de la casa. Beneficios de la lactancia materna. Número 1. Disminuye el sangrado posparto. Número 2. Ayuda a reducir el peso ganado durante el embarazo. Número 3. Ayuda a disminuir la posibilidad de otro embarazo. Número 4. Reduce el riesgo contra el cáncer de mama y contra el cáncer de ovario. Número 5 y la mejor es que es económica porque es gratis y no requiere envases ni tampoco requiere transportes. Beneficios para el recién nacido. Número 1. Es el alimento perfecto y está hecho solo para el niño. Está hecho únicamente para ese bebé. Es el alimento único. Se va modificando su composición dependiendo a los requerimientos de cada recién nacido. Número 2. Protege a los bebés contra infecciones porque fortalece el sistema inmune del niño. Número 3. Ayuda a mejorar la digestión de los bebés y disminuye el riesgo de alergias alimentarias. Número 4. Mejora su desarrollo social e intelectual del recién nacido. ¿Por qué? Porque a través de la lactancia materna se fomenta el apego entre el padre, entre la madre y el recién nacido. Esto es lo que ayuda a un mejor desarrollo intelectual y social. Número 5. Ayuda al desarrollo facial y bucal. Consejos para una lactancia materna exitosa. El primer consejo es iniciar la lactancia materna de manera temprana. ¿A qué me refiero con esto? Es iniciar la lactancia durante la primera hora de vida del recién nacido. Esto ayuda a fomentar la lactancia materna exitosa. Consejo número 2. No dar mamaderas ni usar chupetes con los recién nacidos, por lo menos hasta que se establezca una buena técnica de lactancia, que esto se calcula que es alrededor del segundo o tercer mes de vida. Tercer consejo. Pedir ayuda, tanto al padre o a una persona significativa o también a los profesionales de la salud. Por ejemplo, pedir ayuda al padre cuando la mujer está amamantando. El padre o la persona significativa nos puede ayudar a acomodar al bebé o si la madre necesita algo para traer lo que ella necesita. En ese sentido es importante contar con la presencia de una persona significativa al momento de amamantar. Y también, en caso de tener algún signo de urgencia, alguna molestia, consultar con un profesional en los centros de salud o en los hospitales para poder resolver los problemas de manera oportuna. Consejo número 4. Es dar el pecho a libre demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay que poner horarios para dar leche a los bebés. Hay bebés que necesitan alimentarse cada media hora. Hay bebés que necesitan alimentarse cada dos horas. Todos los bebés son distintos y el horario se va a establecer según el ritmo de cada bebé y de cada diada. Y último consejo. Que la lactancia materna sea exclusiva. ¿Qué quiere decir esto? Que debe ser solo el único alimento del bebé por lo menos hasta los seis meses. No se debe dar ningún otro alimento ni suplementar con agua porque la leche materna cubre todas las necesidades del bebé.